Formación de la cabeza y el cuello La región donde se sitúa la cabeza y el cuello va a recibir el nombre de región cefálica. Esta va a ser una zona compleja, cuyo mesenquima, para las estructuras que lo componen, van a ser originadas de la cresta neural, todo lo que está representado en color azul, del mesodermo paraxial, o también llamado somitas o somitómeros, está representado en color rojo, los del mesodermo lateral van a estar representados en color amarillo, y las células de las placodas ectodérmicas, junto con las de la cresta neural, van a formar la neurona de los ganglios sensitivos craneales linto, séptimo, noveno y décimo. Las regiones de la cabeza y el cuello de un embrión humano de cuatro semanas tienen un cierto parecido con las mismas regiones de un embrión de pez en un estadio de desarrollo comparable. Esto explica que en el pasado se utilizara el término aparato branquial. En los embriones humanos se desarrolla un aparato branquial primitivo, pero no se forman las branquias. Por lo tanto, en la actualidad, el término que se utiliza cuando se describe el desarrollo de las regiones de la cabeza y el cuello de los embriones humanos es el de aparato faringio, el cual va a estar formado por los arcos, las bolsas, los surcos y las membranas faringias. Los arcos faringios comienzan a desarrollarse cuando las células de la cresta neural emigran a las regiones de las futuras cabeza y cuello. El primer par de arcos faringios aparece como unas elevaciones superficiales laterales a la faringe en desarrollo. Pronto aparecen otros arcos en forma de crestas redondeadas a cada lado de las regiones de las futuras cabeza y cuello. Y al final de la cuarta semana existen cuatro pares de arcos faringios, visible desde el exterior. El quinto y el sexto arco son rudimentarios y no son visibles en la superficie del embrión. Cada arco consiste en un núcleo de tejido mesenquimatoso recubierto exteriormente por ectodermo de superficie e interiormente por epitelio de origen endodérmico. Es característico que cada arco faringio posea un componente muscular para formar los músculos de la cabeza y el cuello, una arteria, nervios motores y sensitivos y un vástago cartilaginoso que forme el esqueleto del arco. Componentes musculares e innervación de los arcos faringios El primer arco faringio va a dar origen a los músculos de la masticación, vientre anterior del digástrico, miloioideo, músculo del martillo y el peristafilino externo. Estos músculos van a estar innervados por la rama maxilar inferior del nervio trigémino. El segundo arco faringio va a dar origen a los músculos del estribo, el estiloyoideo, el vientre posterior del ligástrico, el auricular y los músculos de la expresión facial. Todos estos músculos están innervados por el nervio facial. La musculatura del tercer arco faringio se circunscribe a los músculos estilos faringios, los cuales van a ser innervados por el glosso faringio. Los músculos del cuarto arco faringio van a ser el cricotiroideo, el peristafilino externo y los constrictores de la faringe, todos estos innervados por la rama laringe superior del vago. El primer arco faringio va a estar compuesto por una porción dorsal, proceso maxilar, y una porción ventral, proceso mandibular. El mesenquima del proceso maxilar da lugar a los huesos del maxilar, al cigomático, una parte del temporal y a la mandíbula. Por otro lado, el proceso mandibular va a contener el cartílago de Mechel en su interior, el cual durante su desarrollo posterior desaparece, excepto en su extremo dorsal, que persiste y forma el yunque y el martillo. El cartílago del segundo arco faringio, cartílago de Reichert, da origen al estribo, la apófisis estiloides del hueso temporal, el ligamento estiloioideo y, ventralmente, el asta menor y la porción superior del cuerpo del hueso ioides. El cartílago del tercer arco faringio da origen a la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso ioide. Los componentes cartilaginosos del cuarto y sexto arco faringio se fusionan para formar los cartílagos de la laringe. Estos van a ser tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y culeiforme. Bolsas faringias El embrión humano posee cinco pares de bolsas faringias. La última es atípica y a menudo se la considera parte de la cuarta. Las bolsas se desarrollan entre los arcos siguiendo una secuencia cráneo caudal. La primera bolsa faringia forma un divertículo llamado seno tubo timpánico, que entra en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faringia, futuro conducto auditivo externo. La porción distal del divertículo se ensancha en una estructura de forma similar a un saco, llamada cavidad del oído medio o timpánica primitiva. La parte proximal se mantiene formando la trompa auditiva de eustaquio. En la segunda bolsa faringia, su revestimiento epitelial prolifera y forma unas yemas que penetran en el mesénquima circundante. A continuación, estas yemas son invadidas por tejido mesodérmico de tal manera que forma el primordio de las amígdalas faringias. La tercera bolsa faringia se expande desarrollándose en una porción dorsal y otra ventral. Durante la quinta semana, el epitelio de la región dorsal se diferencia en glándula paratiroides inferior, mientras que la región ventral forma el timo. Más adelante, su conexión con la faringia se reduce a un estrecho conducto que pronto se degenera. Entonces, el timo mira en dirección caudal y medial, arrastrando con él la glándula paratiroides inferior y se desplaza hasta su posición final de la parte anterior del tórax, donde se fusiona con su homólogo del lado opuesto. Por último, el tejido paratiroideo de la tercera bolsa faringia se sitúa sobre la cara dorsal de la glándula tiroides y forma la glándula paratiroida inferior. La cuarta bolsa faringia va a tener dos regiones como la bolsa anterior. Su epitelio de la región dorsal forma la glándula paratiroide superior. Cuando esta glándula se separa de la pared de la faringe, se fija a la cara dorsal de la glándula paratiroide, que está emigrando en dirección caudal, constituyendo la glándula paratiroide superior. Por último, la quinta bolsa faringia da origen al cuerpo último branquial, que más tarde queda incluido en la glándula tiroides. Hendidura faringia. En un embrión de cinco semanas, se caracteriza por cuatro hendiduras, de las cuales solamente una contribuye a la estructura definitiva del embrión. La parte dorsal de la primera hendidura penetra en el mesenquima inferior que origina el conducto auditivo externo. El revestimiento epitelial del fondo del conducto participa en la formación del tímpano. La proliferación activa del tejido mesenquimatoso del segundo arco hace que este se solape con los arcos tercero y cuarto. Por último, converge con el borde epicárdico en la parte inferior del cuello, y la hendidura segunda, tercera y cuarta pierden el contacto con el exterior. La hendidura forma una cavidad revestida con el pequeño ectodérmico, seno cervical, pero con el desarrollo posterior, este seno desaparece. Formación de la cara Al final de la cuarta semana, aparecen las prominencias faciales, que consisten en mesenquima procedente de la cresta neural, y están formadas por el primer par de arco faringe. Las prominencias maxilares superiores pueden identificarse al lado del estomodeo, y las prominencias maxilares inferiores pueden distinguirse en posición caudal respecto a esta estructura. La prominencia frontonasal constituye el límite superior del estomodeo. En ambos lados de la prominencia frontonasal, se originan unos engrosamientos localizados del ectodermo de superficie, las placodas nasales. Durante la quinta semana, las placodas nasales se imaginan para formar las fosas nasales. En este proceso, crean una cresta de tejido que rodea cada fosa y forma las prominencias nasales. Las prominencias del borde exterior de la fosa son las prominencias nasales laterales, y las del borde interior son las prominencias nasales mediales. Durante las dos semanas siguientes, las prominencias maxilares superiores continúan creciendo. De forma simultánea, crecen en dirección medial y comprimen las prominencias nasales mediales hacia la línea media. Posteriormente, la hendidura entre la prominencia nasal medial y la prominencia maxilar superior desaparece, y las prominencias se fusionan. Por lo tanto, el labio superior se forma a partir de las dos prominencias nasales mediales y las dos prominencias maxilares superiores. Las prominencias nasales laterales participan en la formación del labio superior. El labio inferior y la mandíbula se forman a partir de prominencias maxilares inferiores, que convergen a través de la línea media. En un principio, las prominencias maxilares superiores y las lasales laterales se separan por un surco profundo, el surco nasolagrimal. El ectodermo del suelo en este surco forma un cordón epitelial sólido que se separa del ectodermo que lo recubre. Después de la canalización, el cordón forma el conducto nasolagrimal y su extremo superior se ensancha para formar el saco lagrimal. Después de la separación del cordón, las prominencias maxilares superiores y las nasales laterales convergen entre ellas. Por tanto, el conducto nasolagrimal va desde la esquina medial del ojo hasta el conducto inferior de la cavidad nasal. Y las prominencias maxilares superiores se agrandan para formar las mejillas y el maxilar superior. La nariz se forma a partir de las cinco prominencias faciales. La prominencia frontal origina el puente, las prominencias nasales mediales unidas generan la cresta y la punta, y las prominencias nasales laterales forman los lados, o sea, las aletas. La lengua aparece alrededor de las cuatro semanas bajo la forma de dos prominencias linguales laterales y el tubérculo impar. Estas tres prominencias se originan a partir del primer arco faringeo. Una segunda prominencia medial, la cópula o eminencia hipobranquial, el cual se forma a partir del mesodermo de los arcos segundo, tercero y parte del cuarto. Por último, una tercera prominencia medial, formada por la parte posterior del cuarto arco, marca el desarrollo de la epiglotis. Justo detrás de esta prominencia se encuentra el orificio laringeo, flanqueado por las protuberancias aritenoides. A medida que aumentan de tamaño, las prominencias linguales laterales sobrepasan el tubérculo impar y convergen formando los dos tercios anteriores o cuerpo de la lengua. El cuerpo de la lengua está separado del tercio en posterior por un surco en forma de B, el surco terminal. La parte posterior o raíz de la lengua se origina en los arcos faringeo segundo, tercero y parte del cuarto. La epiglotis y la parte del extremo posterior de la lengua se desarrollan a partir del cuarto arco. Glándula tiroidea. Aparece como una proliferación epitelial en el suelo de la faringe, entre el tubérculo impar y la cópula, en un punto que más adelante indicará el agujero ciego. Posteriormente, la glándula tiroidea desciende delante del intestino faringeo como un divertículo bilogulado. Durante esta migración, la glándula tiroidea permanece conectada a la lengua por un canal estrecho, que es el conducto tirogloso, que más adelante va a desaparecer. Con el desarrollo posterior, la glándula tiroidea desciende enfrente del huesoioide y los cartilados laringios. Durante la séptima semana, alcanza su posición final delante de la tráquea. Para entonces, ya tiene un ismo medio pequeño y dos lóbulos laterales, segmento intermaxilar. Como resultado del crecimiento medial de las prominencias maxilares, las dos prominencias nasales mediales convergen no solo en la superficie, sino también a nivel más profundo. La estructura formada por estas dos prominencias unidas es el segmento intermaxilar, que a su vez está formado por un componente labial, que forma el surco subnasal del labio superior. Un componente del maxilar superior, que soporta los cuatro dientes incisivos. Y un componente palatino, que forma el paladar triangular primario. Paladar secundario. El paladar primario deriva de un segmento intermaxilar. La parte principal del paladar definitivo está formada por dos protuberancias, procedentes de las prominencias maxilares superiores. Estas protuberancias se llaman crestas palatinas, las cuales ascienden durante la séptima semana hasta una posición horizontal por encima de la lengua, y se fusionan para formar el paladar secundario. En la parte anterior, las crestas se fusionan con el paladar triangular primario y el agujero incisivo sirve de línea media entre el paladar primario y el secundario. Al mismo tiempo que se fusionan las crestas palatinas, el tabique nasal crece hacia abajo y se une con la cara cefálica del paladar recién formado.